Bueno, escucha, somos aquí en la entrevista con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien, Gaby. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ediros, ¿cómo fue que te pasó esto de la música? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Bueno, todo empezó hace ya como 14 años que empecé a componer y, bueno, ha sido una actividad que he hecho de manera, un tiempo paralela, un tiempo integrada a las actividades que normalmente trabajo, que son aspectos más bien académicos. Pero, bueno, la música siempre ha sido algo que me encanta y que nunca puedo dejar de lado. Siempre que la he dejado de lado me siento mal, como que me rompe la cabeza. No sé, siempre es como algo necesario tener. ¿A qué edad hiciste tu primera canción? Mi primera canción fue exactamente a los 18 años. Fue una muchacha, ¿no? Ok. Sí, el primer tema tuvo que ser, pero no fue realmente el amor, el amor así que digas de yo te quiero y así, sino además un amor despechado porque yo pensaba de que a mi prospecto le gustaban las mujeres, entonces, hablé las mujeres. Entonces, fue una canción así muy bonita que se llama Ellas dos y fue un amor entre dos muchachas, ¿no? Fue mi contribución a eso. Después ya no fue cierto, pero en aquel momento fue, para mí fue verdad y eso me motivó a dar la primera canción a alguien y desde ahí hasta ahora he seguido componiendo, ¿no? ¿Con qué cantante o grupo te consiguió ser un dueto, Carlos? ¿Ser un dueto? Sí. Bueno, hay como millones de troveros, trovadores, gente muy talentosa realmente. Sería un honor para mí, por ejemplo, con David o con Alejandro Filho, ¿no? Que son como gente que uno admira. De ladillo es otra persona que uno admira. Oscar Chávez, que es lo que quiero. ¿No? Y hay muchísima gente que en ese género en particular es el que yo, pues más bien me he introducido, pero bueno, será como con ello. ¿Y de mujeres con quién? ¿De mujeres con quién? Bueno, eso nunca me lo había preguntado en realidad, pero lo que sí me he preguntado o me he imaginado es cómo sumarían en voces distintas mis canciones. Y fíjate que las voces, por ejemplo, de esta muchacha que es muy buena y que ha comenzado su carrera con un tremendo impacto y con un gran talento, es Carla Morrison, yo creo que su voz es hermosa, yo, bueno, sería un honor imaginarme, ¿no? Dentro de algún tiempo quizás que eso pudiera ser verdad, ¿no? Pero hay muchísima gente también que tiene una voz muy bonita y una intención también, no solamente es la voz, sino la intención que tú le des en la nota y en eso cabe también ella, por ejemplo, que tiene unas perspectivas políticas que yo admiro y que son muy buenas. ¿Cuál sería tu recinto favorito para tocar? ¿Un auditorio nacional? No, 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 yo me confundo con... No, por favor, con... ¿Cuál quisieras, Carla? Fíjate, no, realmente no, 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 yo creo que la trova es un género muy distinto a los demás géneros. Bueno, Fernando Delgario es trovador y lanzador en auditorio nacional. Ah, bueno, yo entiendo la trova como algo mucho más íntimo, algo con lo que en un grupo de personas muy reducido puedes transmitir, entonces yo pesaría auditorios más pequeños, pero no tanto por la cuestión de que no quisiera que poca gente la oyera, mi música, sino porque en realidad es un ambiente distinto y la atmósfera que se genera de la trova hacia la gente también es muy particular. ¿No se callaran así a escoger? Pues fíjate, fíjate que a mí me gustan mucho el foro Shakespeare, es un foro muy bonito, es un foro muy padre, ahí sí me gustaría, por ejemplo, es el tamaño ideal para la música o para el teatro, es un foro muy bonito. ¿En qué te inspiras para hacer tus canciones, Carla? ¿En qué me inspiro? Me inspiran muchas cosas, me inspiro en las personas, ya te había comentado el gran paradigma de cantarle el amor, bueno, esa es una, pero hay más, ¿no? Entonces, otro es la realidad social, los problemas que vivimos, en la vida cotidiana hay muchas luchas sociales, muchos movimientos políticos, muchas perspectivas de vida que se dan dentro de nuestras realidades compartidas, entonces me gusta mucho cantar ese tipo de canciones, cosas, me gusta mucho involucrarme con personas de perspectivas distintas para poder aprender y no cantar siempre lo mismo, ¿no? Y no nada más en el sentido musical, sino en el sentido de la letra, la letra es muy importante, entonces es variado, es variado. ¿El primero sacas la letra o la musical? Varía, varía, no, varía, a veces, casi siempre es primero la música, casi siempre hago primero la música y después, ya tengo la idea de la letra, pero me tardo un poco mucho tiempo en asentar, a veces me tardo más tiempo en eso que en tener la música. Tengo músicas ya pensadas, pero no tengo las letras como establecidas todavía, siempre hay cosas que no me acaban de gustar y pues las dejo hasta que ya por fin encuentro la palabra adecuada. ¿En qué lugares te has presentado a tocar? Pues casi siempre son lugares muy pequeños, son cafés y bueno, como te comentaba, la trova siempre ha sido, la he tratado muy mal porque debería darle más tiempo a la trova, el tiempo que merece. Pero hace tres años, bueno, me invitaron a participar en una obra de teatro y afortunadamente estuvimos en la capilla tres meses presentándonos, ¿no? En dos mil días, estuvimos en la temporada. Muy padre. Muy padre, un ambiente distinto porque era todo ahí teatro al mismo tiempo, una música muy padre, pero bueno, ese es como el lugar más grande donde estaba en la capilla y que bueno, pues retomándola, porque la vida académica también exige mucha dedicación, a mí me apasiona mi profesión, entonces también retomando un poco lo que es otra parte de uno mismo, que es la música. ¿Algunas presentaciones que ahorita tengas en puerta? ¿Con Laura? Realmente no ha habido oportunidad. Recién salimos de vacaciones en cuanto a las actividades que realizo de manera principal, pues dedicarme a la investigación, pero estoy dispuesto a buscar algunos lugares y ya te informaré de la obra. Serás, serás, ¿cómo se dice? En realidad es la primicia. Ok, sí, para que te vayan a ver y todo eso. Claro que sí. Que te vayan a ver. ¿Quién es tu cantante favorito de otro lado? Oscar Chávez. Sí, él es mi cantante favorito, digo, hay muchos, también está Silvio, ¿no? Pero yo creo que él, además de que me identifico también mucho con su perspectiva de vida, con sus luchas, con su visión del mundo, es un ser humano equipado para mí. Entonces, bueno, él me identifico nada más en el aspecto musical. Ok, ¿dónde podemos encontrar información tuya? Ah, bueno, tengo un blog, pero es académico. Entonces, tal vez no sea de gran ayuda, pero también tengo mis canciones en Goear, ¿no? En Goear.com, y pueden buscarme, Carlos Ríos Soto, y allá van a aparecer algunos podcasts, porque también la obra es, incursiona en estas ondas de las entrevistas. Y ya tenemos algunas, son de corte académico, pero les van a empezar son temas muy importantes. Y ahí, entre esas que encuentran en Goear, van a encontrar como siete o ocho canciones que tengo ahí subidas. He estado pensando en subir más, pero poco a poco. ¿Y ahí las pueden descargar? Las pueden, las pueden escuchar. No se pueden descargar, pero se pueden escuchar. Sí, porque descargarlas hay que tener el sitio y ya está. Entonces, se pueden escuchar libremente, tienen derechos de autor, desde luego, todas las obras que yo hago, pero yo las tengo libres para que la gente los pueda oír. A mí lo que me interesa es que lleguen a muchas voces, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar tu disco? Ah, bueno, eso es distinto. Mi disco, bueno, tengo varios discos. La verdad, ya tengo nueve discos. Es lo que la gente a veces se asoma cuando les digo, y listo. Claro. Sí, este, tengo nueve discos y los tengo, cuando me presento los vendo. Sí, sí, sí. Siempre está muy bajo el costo. Entonces, pues ahora, ahora que tengo mi presentación, próximamente te informaré dónde y llevaré algunos. Casi siempre llevo recopilaciones, que son las que mejor les llegan a las personas, porque tienen como los éxitos. Y si lo quieren conseguir por, así, tú se los mandas, si los quieres... Sí, se los puedo mandar, se los puedo mandar, sí, claro, se los puedo mandar, este, por Multipack, o por, por, bueno, FedEx, que es Multipack, o por alguna otra empresa, claro que se los pueden mandar. ¿A qué dirección te los pueden pedir? Que me escriban a mi correo, eso sí es importante. Mi correo es viol, como biólogo, pero viol nada más, las primeras cuatro letras, B, B de burro, I, O, L, punto, carloríos, carloríos.arroba.gmail.com, viol.carloríos.arroba.gmail.com, ahí me pueden encontrar, me pueden listar los discos y este, y también les pasaré las presentaciones que tenga en mi blog, que es sustentabilidad y café, todo junto, punto blogs, punto mx, y ahí vamos a estar ya tomando más, más este, tiempo para la música. Ok, ¿nos puedes sentar algo? Sí, como... Lo que tú quieras. Mira, no me he preparado, no me he preparado, no me he preparado, no me he preparado, no me he he preparado, y este, y esta canción, esta canción se llama Soles, es una de mis canciones favoritas, me encanta, y habla de, habla del amor, pero habla de un amor, este, muy lindo, un amor libre, porque la cosa es de que, de que, eso es de amor a la propiedad privada, no, a pesar de las personas como propiedad privada, no funciona, entonces, aquí es un amor de dejar ir, porque finalmente, en algún, en algún momento nos habremos de encontrar. Justo ahora que estoy de pie, se han puesto mis mapas, mi mundo al revés, Dios a la oportunidad, la oportunidad, hay cosas que decide, y no vuelven a pasar, si el mundo, fuera a acabar, entre tus manos, guardo a este lugar, aunque imposible fuera, regresar, con este brillo no te perderás. Deja que empiece a oscurecer, Leeré las estrellas, Leeré las estrellas, Leeré las estrellas, Leeré el futuro, Leeré el futuro, Leeré el futuro, Toma mi mano, Aprieta fuerte, El cielo dice que voy a perderte, Si nuestro mundo va a acabar, Entre tus manos, guardo a este lugar, Te doy las alas, Con las que voy a leer, Leeré el futuro,